Se necesita valor para entrarle al contrabando Valor es lo que les sobra a la gente de Durango Ay no mas saquen la cuenta cuantos andan trabajando En los Estados Unidos rola bastante dinero Por eso los mexicanos negociamos con los güeros De Durango y Sinaloa les mandamos los borregos No me gusta dar mi nombre por mi carrera prohibida Pero yo soy de Durango y el que se ofenda que diga Por ahí traigo un juguetito que cualquiera se arrodilla La gente que me acompaña tiene valor y del bueno Siempre se rifan la vida sin importar el terreno Y aunque anden en el peligro no se les espanta el sueño No se bien por el tamaño la vida pueden perder Varios se han equivocado por no conocerme bien Donde quiera me paseo con una y otra mujer Para alegrarme la banda, para dormir una dama Pa' mis amigos mi mano, pa' los cobardes mi escuadra Pa' mi nariz un suspiro Y un trago pa' mi garganta